Se tiene preparada la conferencia magistral, el diseño instruccional para un aprendizaje activo, la cual será impartida por el destacado universitario doctor Erick Rivera Elizalde, de quien me permitiré compartirles su resumen curricular. El doctor Erick Rivera Elizalde, es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó la especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud. Hizo la subespecialidad en medicina del enfermo pediátrico en estado crítico en el Hospital para el Niño Poblano, ambos afiliados a la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es docente de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Salud y desde el 2011 ha colaborado como miembro de la Comisión para el Diseño e Implementación del Modelo Humanista Integrador, basado en competencias de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ha colaborado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala como jefe de la unidad de titulación, jefe de personal académico, director ejecutivo de la Fundación UAT, coordinador del programa Hashtag Menos Kilos Más Salud, coordinador del programa de apoyo a la alimentación infantil Nutri-FUAT, coordinador de enlace internacional, vinculación e intercambio académico, y administrador del sistema integral de gestión del aprendizaje. El doctor Eric también ha participado como organizador y ponente del foro Implicaciones Pedagógicas del MIC en sus cuatro ediciones y colaborado como asesor en la evaluación curricular de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología, la División de Ciencias y Humanidades, División de Ciencias Sociales y Administrativas y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, pertenecientes a nuestra máxima casa de estudios. Desde el 2018, forma parte del Comité Interinstitucional Organizador de la Red Modelos Educativos Universitarios, siendo organizador y ponente del segundo coloquio nacional sobre modelos educativos universitarios. En 2019, participó como conferencista en las Jornadas Universitarias de Responsabilidad Social, así como en el diseño e implementación del diplomado en línea de inducción al modelo humanista integrador basado en competencias de la universidad. Referente a sus múltiples publicaciones, es colaborador en documento extenso y ejecutivo que sustenta al modelo humanista integrador basado en competencias, los manuales de apoyo en el diplomado de elaboración de planes de estudio bajo el MIC, y también ha sido autor colaborador en el libro La Formación Humanista en la Educación Superior, coordinado por el doctor Serafín Ortiz Ortiz, entre otras múltiples publicaciones. Sin más preámbulo, damos la más cordial bienvenida al doctor Eric Rivera Elizalde y le cedemos el uso de la voz para la impartición de esta conferencia magistral. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, maestro. Me voy a permitir compartir pantalla. Buenos días a todas y todos compañeros docentes, desearles en primera instancia un feliz inicio de año nuevo, este 2021, que nos sorprende con la noticia de encontrarnos en semáforo rojo, de regresar al confinamiento. Gracias. 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 Y laitud de la leyenda política estará confundirse al momento del desarrollo de las actividades. Entonces, la recomendación general es que el diseño instruccional que ustedes elijan se defina desde un principio y que se mantenga en la mayor parte de su semestre. También muy importante y que se ha recalcado en otras exposiciones es que el elemento de evaluación que muchas veces se ha visto conflictuado con el uso de la técnica, más que facilitado, como muchas veces lo llegamos a pensar, nos permite definir muy bien cuáles son los elementos verificadores o cuáles son las evidencias que vamos a estar sumando a esta evaluación. Se debe tomar en cuenta siempre que este diseño instruccional va a estar matizado por el ámbito disciplinar. Los enfoques conceptuales de cada disciplina que llevan a tener un proceso de aprendizaje activo que esté vinculado ya sea a los contenidos o al manejo de estos contenidos, a los procedimientos o al desarrollo de actitudes particulares, son la parte fundamental y eje de la decisión del diseño instruccional. El diseño instruccional ha tenido una evolución histórica muy ligada al fenómeno pedagógico y a través de las modalidades de esta transformación pedagógica, el propio diseño instruccional se ha venido también acercando a este elemento pedagógico. Entonces, la didáctica que se registra en el diseño instruccional estará también limitado por cómo se ve metodológicamente el aprendizaje hacia el estudiante. Les recuerdo que ante la visión que se plantea en el modelo humanista, esta centralidad del estudiante, tanto en la responsabilidad final del aprendizaje, como en la construcción de los elementos procesuales que nos llevan a ese aprendizaje, es el fundamento con el que vamos a estar trabajando o estaremos decidiendo este diseño instruccional. Y como último elemento decisivo sobre los diseños instruccionales, está ligada la elección de las tecnologías. Hemos también planteado en ediciones anteriores que vivimos transformaciones tecnológicas generacionales, por así decirlo, en donde esta definición de 3.0, 4.0, define el tipo de tecnología que se está generando y evidentemente los materiales digitales y los ejercicios y las herramientas tecnológicas a las que vamos a estar confinados. La propia tecnología es una gran imitante del diseño instruccional porque define momentos y define la manera en la que nos acercamos. Cuando nosotros vemos todas estas condiciones, yo voy a insistir en introducir este concepto, nos encontramos ante un ecosistema educativo en donde el docente nuevamente tiene que estar decidiendo los elementos propios de su disciplina que han venido transformándose incluso con esta nueva normalidad, porque el profesionista egresado que veíamos con anterioridad a la pandemia ahora se presenta con una visión distinta y con un área de trabajo distinto. El home office que se ha venido planteando ya es una realidad en muchas de las profesiones y nuevamente son condiciones que cada una de las profesiones debe de incluir en la parte de la actualización de sus enfoques formativos. ¿Qué les puedo decir? Que otro ejemplo más cercano tengo yo, en donde la propia medicina ha analizado esta posibilidad que antes considerábamos muy lejana de estar consultando a distancia, de estar realizando esta telemedicina, más apoyados en la tecnología, apoyados en herramientas que estén censando la condición de salud de nuestros pacientes y que a través de una interacción mediada por la tecnología, a través de las redes sociales, nosotros podamos dar un seguimiento a los pacientes. Entonces, estos cambios que se han dado de manera constante, que ustedes tienen que estar incluyendo, generan todo un ecosistema en donde se deben de priorizar cuáles son los elementos que nosotros debemos de estar incluyendo en este diseño instruccional que nos permiten avanzar. El diseño instruccional más conocido es el modelo ADI. Este viene de las siglas, en inglés, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Y como ustedes pueden observar, lo que nos permite es establecer fases para ir definiendo cuáles son las interacciones que va a tener el estudiante, tanto con el conocimiento, con los contenidos, como con las tareas y las actividades que se van a estar realizando. Evidentemente, esta conexión no deja de fuera la comunicación constante y continua con el docente. El docente, en este nuevo periodo de virtualidad, no solo se ha convertido en un facilitador o en un acompañante formativo, sino que, de manera muy importante, y ustedes no me van a dejar mentir, la mayoría de nosotros hemos tenido un acompañamiento socioemocional con nuestros estudiantes. Muchos de ellos están viviendo la incertidumbre del desempleo, la incertidumbre de la muerte de familiares, de la inestabilidad que se ve a futuro. Estos proyectos con los que ellos iniciaban la universidad y los planteamientos a futuro como profesionistas, ahora tienen que modificarse, porque dadas las condiciones de sustento de cada una de las familias, se tienen que movilizar al empleo, a la búsqueda de las fuentes de sustento y o al cuidado de familiares que pudieran estar enfermos cuya vida puede peligrar. El hecho de que la gente esté transitando a estas áreas hospitalarias que casi siempre requieren de que los familiares se tengan que mantener en estos espacios durante la convalescencia de los pacientes implica que se abandonen los hogares y este abandono del hogar nuevamente es un elemento en donde los docentes hemos estado participando con nuestros estudiantes que han adquirido responsabilidades que anteriormente no habían realizado. Este modelo ADI tiene características muy importantes. A pesar de que pareciera que pudiera ser secuencial, esta secuenciación jamás es lineal. se ha planteado a través de los diferentes modelos alternos a este diseño instruccional o a las experiencias de la implementación de cursos en línea que el proceso de estos procesos o estas pequeñas fases en donde se diseña lo que se va a realizar de actividades en los cursos virtuales pueden ser iterativos o pueden ser recursivos. De manera que un planteamiento que yo les presento en la imagen es que a pesar de que pudiéramos estar iniciando con el análisis, el análisis nos lleve al diseño. Este diseño rápidamente nos lleve a la evaluación, esta evaluación tener una interacción codireccional con la implementación que modifique el desarrollo constantemente de lo que estamos realizando y precisamente esta multidireccionalidad que nosotros observamos en el modelo ADI es que nos permite adaptar las condiciones de los ambientes virtuales que nosotros diseñamos a las realidades inmediatas que existen en el estudiantado. Y evidentemente con la formación, sin que perdamos de vista que el fenómeno reflexivo de la formación se tiene que mantener. Lo que propusimos desde un inicio en las planeaciones que ustedes ya realizaron en sus programas analíticos se deben de conservar y lo que se va modificando a lo largo de las diferentes necesidades formativas que se van presentando con los cambios en estas variables que aquí les presento, implica que se puedan adaptar a esas nuevas condiciones. El análisis, que sería la primera fase de este modelo se ha vuelto más trascendente en esta ocasión porque tiempos o la experiencia que se tenía con cursos virtuales en donde el que elegía entrar a un curso virtual tenía que prepararse de manera anticipada la mayoría de estas personas venían o de estos grupos que recurrían a las formaciones virtuales tenían características muy particulares y sabían de antemano cuáles iban a ser sus limitaciones y sus necesidades de organización. Sin embargo, ahora con el fenómeno emergente que tenemos los elementos de incertidumbre cambiantes en la que viven nuestros estudiantes puedan ser que la situación con la que nosotros recibimos el semestre anterior a nuestros estudiantes con la que concluimos nuestro semestre se haya modificado tan solo en las últimas semanas con la gran cantidad de afectados por el COVID y, por supuesto, aquellos que han sido fallecidos. Entonces, nuestros estudiantes cambian constantemente sus condiciones y a través de estas condicionantes que pueden variar de una semana a otra de un día a otro y que los lleven a tener complicaciones trascendentes para el desarrollo de sus aprendizajes durante los semestres formativos entonces empezamos a tener la necesidad de mantener un seguimiento constante y concluyente con el estudiante. Muchos, y con alegría, ya sea a través de las tutorías o ya sea de manera individual yo he visto que constantemente están preguntando al estudiante características que son trascendentes para el desarrollo de las actividades formativas si cuentan con equipo de cómputo si el equipo de cómputo es personal si lo tienen que compartir si tienen un espacio para desarrollar estas actividades si están realizando otra actividad como un trabajo si tienen que cuidar a un familiar si las condiciones económicas les permiten mantener un seguimiento constante y despreocupado de las estrategias formativas o incluso estos elementos de que el sitio o el territorio en el que se encuentra el estudiante que ahora nuevamente está confinado a su casa le permite tener una conectividad constante fortalecida que pueda dar un seguimiento a todas las actividades que nosotros vamos a estar realizando entonces, nuevamente insisto estas pequeñas encuestas estos formularios que se realizan al principio de los estudiantes y que se van siguiendo dando en cada una de las actividades que se van realizando nos permite tener un conocimiento para poder diseñar elementos instructivos que pudieran ser más justos y realizables para el estudiante y que las propias estrategias o el sobreuso de las tecnologías no sean una limitante para que estas condiciones pudieran agarrar y ir eliminando estudiantes y estar limitando su formación algo muy característico que la comisión detectó en el estudio en el semestre pasado es esta cuestión de que la mayoría de las actividades formativas que realizan nuestros estudiantes son a través del celular sabemos que si ya es complicado trabajar en una pantalla pequeña que es la computadora ya sea laptop o en su forma de computadora personal trabajar algunos elementos de las estrategias o de las situaciones en un celular es todavía mucho más complicado muchos de estos elementos que se consideran visuales y que se consideran trascendentes que ya están construidos como ver un video no es lo mismo analizar un video de manera continua a través de la computadora con una buena conectividad de internet sin congelamientos sin brincos a estar ocupando un celular que muchas veces se tiene que disminuir la calidad de este video para disminuir el consumo de datos y que todas son condiciones que nuestros estudiantes están presentando dado esa situación muchas de las más innovadoras formas o herramientas tecnológicas que son demandantes de recursos electrónicos y digitales no pueden ser utilizados dentro de nuestras dinámicas formativas precisamente porque el estudiante no tiene cómo aproximarse a estas actividades muchas veces agarramos y proponemos el uso de algún programa para que ellos faciliten su construcción por ejemplo les hacemos recomendaciones para utilizar el canvas en una infografía o algunos editores de video pero muchos de estos programas consumen recursos y los los propios celulares no tienen la posibilidad por lo menos los que son de uso regular y no los de gama alta como se les ha llegado a conocer por ya tener un procesador dedicado específicamente para estas actividades no se pueden realizar de manera adecuada este tipo de actividades entonces el análisis que nosotros estemos realizando de nuestros estudiantes bajo el proyecto que nosotros estemos planteando para aproximar a la formación virtual implicará también que podamos generar una instrucción que pudiera ser más inclusiva y no estemos excluyendo oportunidades de que el paciente paciente perdón que el estudiante pueda llevar una formación adecuada este elemento también los docentes lo vivimos porque aún en el hecho de que la mayoría de nosotros ya cuenta con un equipo nuevamente este tipo de información la pudimos recabar en la encuesta que se realizó en el semestre pasado muchos de estos equipos no cuentan con las características para permitir la construcción de materiales digitales con la calidad que desearíamos y durante el uso extenuante que hemos tenido y yo creo que la mayoría ha de tener esta experiencia hemos parecido que estos equipos requieran de mantenimiento requieran de adecuaciones requieran incluso de la necesidad de escalarse o de adquirir un nuevo equipo y muchas veces tenemos que regresar a manejar equipos tecnológicos que ya conocemos dada la imposibilidad de adquirir un mejor equipo o de agarrar y tener que reformatear todo el contenido de software de nuestras computadoras e incluso de nuestros celulares porque a través de este proceso de interacción que hemos tenido con los estudiantes compartiendo archivos pues hemos sido afectados algunos con virus o con softwares de vigilancia malwares que hacen o ralentizan nuestros equipos de computadoras nuevamente otro elemento que debemos de considerar en este análisis y que se ha insistido en muchos planteamientos que es la reducción de los contenidos perdón la reducción de los contenidos esta reducción de los contenidos que pudiera ser una simplificación de los saberes no es otra cosa más que la redefinición de nuevamente lo que nos planteábamos semestre con semestre en nuestras planeaciones de cuáles eran aquellos contenidos que eran más trascendentes y cuáles son en una visión curricular porque ustedes se plantean esta situación de que las unidades de aprendizaje pertenecen a campos formativos que estos campos formativos están articulados por un eje problematizador y que estas unidades de aprendizaje también tienen la responsabilidad del desarrollo de las competencias desde su inicio básico hasta su especialización y que estas competencias deben de ser nuevamente referentes para la elección de estos contenidos no sólo es elegir el contenido que nos parece útil para aquellos que ya realizamos hemos tenido experiencia en la profesión sino aquellos elementos y aquí voy a utilizar de manera muy libre este concepto que son transversales para la disciplina hemos hablado en el modelo de esta transversalidad no sólo en la condición que permite la formación de nuestros estudiantes las competencias que son transversales y que son genéricas para todo profesionista sino también a través de condiciones de la propia disciplina que se presentan desde el inicio de la formación de este proyecto curricular hasta su finalización estos contenidos que son específicos y que ustedes todos nosotros sabemos a través de las profesiones que nos permiten definir de manera muy particular las características de los de los profesionistas que se van a enfrentar a los nuevos problemas entonces el contenido o esta reducción debe de ser a la visión de la descripción de problemas reales de la disciplina y a través de esa problematización disciplinar elegir las soluciones que son propuestas que serían precisamente los fundamentos de estos contenidos los contenidos no deben aún en la virtualidad escapar de esta fragmentación o esta definición de aproximación en los aprendizajes declarativos procedimentales o actitudinales las reducciones nuevamente deben de considerar que la problematización permita no perder de vista que es trascendente el conocimiento teórico que es importante mantener la el procedimiento con el que ese contenido resuelve el problema y evidentemente que la actitud y el valor que tiene el propio estudiante hacia el contenido que está aprendiendo se conserve entonces reducción no es regresar a solo contenidos teóricos eliminando los que son más complicados de establecer virtualmente como son los procedimentales o dejar la observación de los elementos actitudinales dada el poco tiempo que existe debemos de mantener esa condición del aprendizaje que contenga estos tres elementos para considerar que la formación de competencias sea integral el punto final nuevamente es el desarrollo de estos entornos y por fortuna y no es exclusivo el entorno que más tenemos a nuestra disposición es este entorno en base módulo que es nuestro SIGA online y que a través de los cursos que hemos estado desarrollando nos permite definir muy bien donde existe ese entorno y no es excluyente y hemos trabajado mucho esta idea con nuestros compañeros docentes de que el SIGA online es un elemento vinculativo con otras herramientas tiene la capacidad de que a través de un frame yo pueda llamar a mi espacio virtual del SIGA elementos más pesados o elementos de difícil procesamiento como videos como simuladores de otras herramientas pero que se puedan visualizar a través de este entorno seguro que es el SIGA entiendo y eso es parte precisamente de este análisis que el propio SIGA es un elemento limitante para algunos estudiantes incluso en el elemento de estar activando el SIGA en el celular como era lo primero que yo había estado comentando con ustedes razón por la cual muchas veces en estos ecosistemas digitales que proponemos para nuestros diseños instruccionales manejamos varios entornos digitales que interaccionan uno con otro y no es extraño que durante el desarrollo de los semestres anteriores hayamos transitado por herramientas o estos entornos digitales que van entre el SIGA el Google Classroom que casi siempre tiene un mejor funcionamiento a través de los celulares evidentemente porque están construidos bajo la misma plataforma de software y que hubo algunos otros propuestos algunos han utilizado las opciones de Cisco algunos han utilizado las opciones de Microsoft etcétera etcétera entonces la elección del entorno o este análisis del entorno y cómo vamos a estar transformando los ambientes virtuales son elementos trascendentes para nuestro diseño instruccional digamos que ya de una manera insisto secuencial pero no lineal a definir la siguiente parte del diseño instruccional y que tiene que ver ya con el diseño de este entorno virtual o de este ecosistema para que se puedan generar los aprendizajes y el antecedente importante para este diseño que no se debe de olvidar es el propio programa analítico porque es en el programa analítico en donde ya existen las secuencias didácticas existen los elementos materiales y evidentemente las estrategias de evaluación entonces olvidar el trabajo de planificación que habíamos realizado de manera previa que nos llevó nuevamente a reflexionar sobre contenidos a reflexionar sobre la integralidad curricular sobre este avance que los estudiantes tienen que llevar a través de la consecución de las competencias ahora tienen que ser retomadas para definir nuestro diseño instruccional individual de cada uno de nuestros cursos lo primero que debe de existir es el propósito de la unidad de aprendizaje y estos propósitos que se emiten como propósitos declarativos procedimentales y actitudinales nuevamente tienen que tener un referente en la en el propio curso que hemos diseñado de manera muy simplista les habíamos recomendado que cuando diseñaran sus cursos en el SIGA online incluyeran el programa analítico nuevamente es la recomendación pero no es un documento que está divorciado de las condiciones y de las actividades que se van a realizar a lo largo del curso no es un documento que deba solo ser introductorio del trabajo que se va a realizar sino que debe de existir un buen engarce de una buena explicación a través de este programa analítico que aunque se puede dejar en el formato de documento para mantener su portabilidad pero que yo recomiendo que ustedes puedan escribirlo o traducirlo o transcribirlo a la propia herramienta de SIGA online para que el estudiante pueda a través de lo que ustedes han colocado de sus propósitos de aprendizaje de esta taxonomía importante de Anderson y los verbos y los elementos de complejidad que van a surgir a través de cada una de las actividades el estudiante pueda tener una aproximación inicial a cuál va a ser la motivación y la conclusión de su propio aprendizaje cuando nosotros tenemos muy bien planteados estos propósitos de aprendizaje el diseño de la evaluación propia de nuestro curso es mucho más sencilla ¿por qué? porque las tareas se van adicionando a cada una cada uno de estos propósitos y si llegase a faltar algún elemento que pudiera evidenciar el aprendizaje pues nuevamente se estará diseñando una estrategia para completar ese elemento por ejemplo algo que es ausente en nuestros cursos este elemento estos propósitos del elemento actitudinal que como ya había mencionado esta interacción que tenemos socioemocional con el estudiante puede ser un elemento que nosotros podamos estar incluyendo como un aprendizaje actitudinal o valorar el estudiante se ve inmiscuido en características de su vida y en la necesidad de organizar su trabajo académico y solo el hecho de planificar las actividades que va a realizar sobre el semestre es suficiente condición para que nosotros podamos ver esta actitud que tiene para el aprendizaje también es importante recalcar que entre los elementos de formación y actitudinal y valoral existen los temas transversales y que ahora precisamente esta incertidumbre social que nos lleva a confinarnos nuevamente proporciona una gran riqueza de elementos de discusión y de debate con los estudiantes sobre las nuevas realidades y la construcción de esta nueva normalidad que muchos hemos obviado porque preferimos pensar que en algún momento vamos a regresar a la vieja normalidad y poco a poco vemos que el mundo está cambiando trascendentemente y que las interacciones que vamos a tener se van a modificar y cuando alcancemos el regreso a la presencialidad vamos a encontrar un mundo distinto al que dejamos con la pandemia con el inicio de la pandemia el año anterior aquí también es importante que a través del diseño yo sé que muchos de ustedes ya han elegido las fuentes de información a través de la elección de estas fuentes de información ustedes han definido dónde el estudiante va a encontrar estos elementos y aquí es importante que muchos han entendido que las fuentes de información no pueden ser muy amplias deben de ser específicas deben de ser variadas se habla de que deben de ser multimodales lo mismo pueden ser audios lo mismo pueden ser videos presentaciones y esta elección de la información está muy vinculada a la reducción de los contenidos a un contenido más trascendente tienen que tener una revisión importante vivimos también tiempos infodemias en donde lo que está saturando las redes estas fuentes de información que son más aceptibles al estudiante no tienen la rigurosidad para fortalecer la formación de nuestros estudiantes y en la inmediatez que tienen muchos de ellos para la realización de las actividades que nosotros les hemos convocado muchas veces utilizan la información que no es verificada y que evidentemente no tiene la profundidad o la reflexión para ser criticada posteriormente esta decisión de la información puede ser una condición en la que y es algo que voy a recomendar en esta fase del diseño en la que podamos hacer participar a los estudiantes no sólo a los estudiantes que inician la unidad de aprendizaje con nosotros sino también aquellos que han finalizado la unidad de aprendizaje debe de haber una recuperación por parte de ellos de las fuentes que fueron más trascendentes para lograr los aprendizajes que se desarrollaron a lo largo del semestre esta finalización inicio o estos momentos artificiales que vinculan administrativamente nuestros semestres deben de perder ya esa definición y debe de ser debe generarse una continuidad de manera que la retroalimentación propia del diseño de nuestros cursos sea tan tangible para los estudiantes que cuando estén dejando un curso estén dejando también elementos reflexivos de su propia formación para sus compañeros algo que yo veo de manera muy constante de gran pérdida de los elementos presenciales era precisamente este fenómeno multigrado que vivían la socialización que vivían en la socialización nuestros estudiantes cuando de estudiantes de primeros semestres a los últimos semestres o de semestres interventos tenían comunicación y había una definición de cuáles eran las necesidades de aprendizaje y por supuesto un elemento de motivación para dar continuidad y reforzamiento sobre todo en la idea de puedo lograr o puedo continuar esto me va a llevar a un punto en mi formación ya sea a la realización de determinadas actividades que yo considero propias de mi profesión o ya sea que esté realizando aproximaciones que me parecen mucho más adecuadas a mis intereses personales entonces estas interacciones que existían a través de un currículum oculto informal en las aulas de convivencia multigrado de nuestros estudiantes a través de este distanciamiento social ya no existe y entonces debemos de generar estos espacios de reflexión en los estudiantes o este nexo o esta conexión que existe entre los estudiantes que ya dejaron el curso para los que inician el otro curso y que nuevamente exista una retroalimentación entre ellos en un ambiente par sobre las condiciones en las que se van a ir formando en ese semestre recomendaciones tips lugares en donde se encuentra la información preferencias sobre los docentes todas estas condiciones que insisto se daban a través de un currículum oculto pero que eran importante para fortalecer la motivación de nuestros estudiantes todas estas condiciones deben de seguir un orden didáctico general y a partir de la didáctica que ustedes elijan dependiendo del aprendizaje que se esté desarrollando ustedes podrán ya diseñar las instrucciones que son específicas para ese elemento planificar la formación a través de sus partes nos llevará de manera inmediata a desarrollar las actividades que van a ser propias del estudiante y identificar cuáles son los recursos digitales que vamos a estar refiriéndonos hay elementos de estas actividades que ustedes deben de considerar como familias de estas estrategias o estas actividades que se van a estar realizando en el diseño conviene hacer esta división para encontrar cuál es el elemento instructivo que le sea más específico sobre todo porque define cuál es la interacción que debe de existir por parte del estudiante hacia la actividad y la actividad hacia el estudiante el trabajo o el papel del docente como facilitador y retroalimentador de esta actividad y cuál es la dependencia que existe este cuadro que refiero aquí y que nos permite definir cuáles son estas actividades con sus elementos instruccionales que son específicos y que nos ayudan a elegir cuáles son las actividades y las instrucciones que son más propias para este fenómeno desde aquellas que son receptivas las que son directivas las que generan un aprendizaje de descubrimiento o por descubrimiento evidentemente guiado o aquellas que son exploratorias estos elementos que ustedes pueden ir generando a lo largo del semestre y irlos mediando en cada una de sus opciones para definir cuáles son las que más conviene utilizar como muchos de nosotros utilizamos en nuestros diseños de ambientes virtuales la parte receptiva es quizás la que más hemos utilizado sobre todo cuando nos referimos a sesiones sincrónicas con los estudiantes a través de estas clases magistrales a través de los elementos de dejar lecturas que fortalezcan las el aprendizaje del estudiante sin embargo y como ya lo hemos visto en las definiciones de los diferentes aprendizajes se debe de considerar que existen otros elementos que pudieran ayudar a esa fase de diseño desde la parte directiva en donde el estudiante enseña o aprende procedimientos específicos de manera algorítmica verificada y que de manera inmediata requiere de una retroalimentación en donde la instrucción programada es tan específica para el desarrollo de este procedimiento que no existe un elemento de un elemento que pudiera hacer al estudiante el generar de manera creativa una solución y acá insisto en esta parte porque los procedimientos tienen una cierta rigurosidad y los propios laboratorios que teníamos para la realización de estos procedimientos o la propia aula nos generaba estas condiciones limitantes que ahora no existen a través de la virtualidad el uso de materiales el uso físico de algunos materiales o de algunos instrumentos generaban esa limitación cuando veíamos las consecuencias o el efecto de un experimento a través de este procedimiento o la realización de una actividad nos dábamos cuenta o había una percepción de un conocimiento que estaba vinculado al sitio en donde realizábamos el procedimiento ahora a través de la virtualidad por mucho que utilicemos elementos simulados que se acercan a la realidad esta jamás es totalmente emulada y por supuesto no tiene la multisensorialidad suficiente para consolidar este elemento procedimental muchas veces en esta parte directiva lo que recurrimos es a la reflexión de los elementos en donde el estudiante observa los procedimientos por ejemplo le damos un video en donde se realiza la actividad que tiene que aprender y le pedimos que reflexione sobre los pasos los organice los pueda a través de un algoritmo propiamente consolidar o resumir y después a través de otro video en donde el propio estudiante puede repetir el procedimiento llevar a esa aproximación sin embargo lo que muchos realizamos en nuestras profesiones no puede ser nuevamente realizado en las casas de nuestros estudiantes y este fenómeno de procedimiento se ve muy limitado por estas condiciones entonces la instrucción programada de estos de estas habilidades de estos procedimientos que desarrollamos con el estudiante llevándolo hacia la experticia es una consideración muy particular que requiere de retroalimentación inmediata cuando el estudiante está realizando la actividad y no a través de lo largo del tiempo en donde el estudiante no sabe o no ha entendido si la actividad que ha realizado o el procedimiento que ha realizado es confirmatorio de su aprendizaje esta cuestión provoca que muchas de las actividades directivas que nosotros diseñamos sean realizadas en un tiempo excesivo para el estudiante incluso para los docentes yo hacía una pregunta muy particular a los compañeros de arquitectura en donde ellos tienen una gran riqueza de estos de estas condiciones procedimentales sobre qué era lo que pasaba cuando tenían que revisar hacer una retroalimentación de un proyecto que hiciera el estudiante y entonces hablaban de que el acompañamiento veían con la presentación de su proyecto era tan larga y extenuante que requería de varias horas de trabajo y esto evidentemente pues ante las condiciones que vivimos actualmente no es lo más idóneo para generar estos aprendizajes que sean significativos las actividades que requieren del descubrimiento aún porque sean guiados requieren de cierta autonomía del estudiante y requieren de una madurez en los procesos cognitivos que muchos de nosotros hemos visto ser arrastrados por los estudiantes de a través de los semestres anteriores y estos rezagos en la madurez cognitiva que no les permiten ser autónomos y que constantemente requieren del acompañamiento del docente para la realización de las actividades vaya cuando tenemos que definirles la propia instrucción y el estudiante la lee en el recuadro que dejamos de la actividad en nuestras plataformas virtuales y aún cuando el estudiante la está leyendo solicita que el docente se la pueda repetir para entender esta instrucción el fenómeno de descubrimiento requiere entonces que exista una cierta autonomía del estudiante para que se den estos fenómenos de descubrimiento aún cuando pudieran ser acompañadas y estos elementos no siempre están bien consolidados en nuestros estudiantes y cuando queremos convocar algunos problemas con ellos lo que sucede es esta condición del rechazo a la resolución del problema y hemos visto que aún cuando esta metodología del aprendizaje basado en problemas es la idónea para el trabajo que estamos realizando actualmente no todos pueden recuperar los beneficios de la propia estrategia por la falta de esta autonomía o de esta madurez finalmente quizás la propia construcción o exploración del estudiante a su propia formación para ampliar y aquí es importante que ustedes en el diseño estén considerando siempre que el estudiante pueda llegar o puede tener una búsqueda más allá de lo que ustedes le convocaron en su curso con una simple línea de si quiero aprender más si quiero saber más sobre el tema para que el estudiante pueda ampliar estas fuentes de conocimiento y que genere una red de aprendizaje mucho más sólida generando más fuentes de explicación a través de su reflexión finalmente llegamos al momento en el que se debe desarrollar las actividades que se han diseñado se han preparado los materiales y aquí hay una cuestión muy importante el docente se ha vuelto un contenido no todo lo que existe en la red puede ser adecuado aunque hay videos y por fortuna muchos docentes de las disciplinas se han dedicado a generar contenidos específicos sobre determinados temas pequeños videos pequeños audios manuales que permiten irlos agregando en nuestros cursos virtuales aún con eso el docente tiene que construir elementos digitales y muchas veces estos contenidos que se tienen que generar pasan por una curva de desarrollo en donde el docente va adquiriendo la experticia para el manejo de determinada herramienta y generar estos condicionamientos para los tecnólogos o para aquellos que nos gusta la tecnología nos es muy fácil agarrar y decir bueno podemos utilizar algunas herramientas visuales infografías geniales podemos llenar de gamificación nuestras planeaciones de nuestros cursos virtuales y sin embargo cuando se quiere llegar a la realidad los elementos que son más básicos y simples son los que mejor permiten esta retroalimentación qué les puedo decir si hablamos de estas herramientas virtuales que están vinculadas con la propia evaluación y que requieren de cierta rigurosidad al momento de que se están construyendo y que errores tan sencillos como la aplicación de una fecha la cuestión de la aleatorización de las respuestas puede llevar a que un examen que nos ha costado diseñar con tiempo falle al momento de su aplicación y que la propia tecnología modifique de manera negativa la percepción de la evaluación entonces ese desarrollo el estudiante tiene que seguir y que es el elemento interactivo entre el estudiante y el docente es parte de este fenómeno los elementos o cortes de este desarrollo deben estar muy claros para que el estudiante pueda comprender cuál es el progreso y ahí las modalidades que el propio SIGA nos permite es que el de este desarrollo brinca por tópicos y estos tópicos son secuenciales o brinca a partir de fechas y estas fechas son semanales y que nos permite de alguna manera generar una dinámica de organización con el estudiante y que él pueda a través de este fenómeno de aplicación de la tecnología ir construyendo su propia planificación formativa entonces ¿qué sucede cuando el estudiante se enfrenta por primera vez a esta planificación o a los contenidos se abruma ante la visión de todo lo que se tiene que desarrollar y encuentra en esta emisión de las actividades que estamos realizando una sobresaturación de actividades a todos nos ha sucedido que de pronto cuando damos nuestros encuadres y presentamos de manera general nuestros programas el estudiante que ha estado en varios encuadres durante la semana no solo en nuestra unidad de aprendizaje empieza a ser negativo con respecto a la realización de estas actividades aquí es importante que en este desarrollo y el primer elemento adaptativo que debemos de considerar tiene que ver precisamente con esta saturación de las actividades de ninguna manera debemos de agarrar y reducir al mínimo a una sola actividad o a un número limitado de actividades de aprendizaje durante el desarrollo del semestre que solo permita que el estudiante desahogue sus compromisos académicos y que evidentemente no esté llevando a una formación de aprendizajes pero se debe de tener este diálogo con el estudiante sobre todo para determinar fechas y formas en las que se debe dar esta organización y de ahí que la primera prueba de evaluación que debe tener este desarrollo es el propio conocimiento del estudiante de las actividades instruccionales que se van a desarrollar entonces el programa debe de abrirse las planeaciones que ustedes van a tener a lo largo del semestre deben de abrirse a los estudiantes para saber en qué momento y cuándo van a realizar este tipo de actividades y ellos puedan organizar y tener una percepción de lo que van a realizar a lo largo del semestre y si se puede dar el diálogo con el docente y negociar algunas condiciones en las que se puedan entregar algunos trabajos en las que se puedan realizar algún tipo de actividades yo he tenido la experiencia que en el uso por ejemplo de algunas herramientas de gamificación los estudiantes no se sienten tan invitados a desarrollarlas y entonces prefieren el uso de otro tipo de actividades sobre todo cuando combinamos estas actividades que son sincrónicas con las asincrónicas este el primer elemento entre el tiempo que yo le dedico a una u otra es condición que al estudiante le interese saber cuánto tiempo va a estar sincrónicamente y cuánto va a realizar tareas o actividades de manera autónoma en la implementación evidentemente pues ya hay un elemento de publicación de activación de inscripción del propio SIGA aquí existe una interacción importante con el grupo de apoyo técnico para permitir que los estudiantes puedan ser asignados al curso la sobrecarga que han tenido nuestros compañeros de tecnologías en estos periodos porque prácticamente ellos tienen que estar resolviendo las cuestiones de inscripción hacen que las planeaciones y los diseños instruccionales que se han convocado se modifiquen importantemente precisamente porque hay elementos que no son funcionales al momento que se configuraron en la propia plataforma y que requieren de un tiempo para resolverse estamos hablando de que somos una comunidad cuantiosa todos utilizando una misma herramienta y que las necesidades de estas herramientas y la confiabilidad de estas herramientas se va modificando con el tiempo aun cuando existe una administración de los servidores una administración del propio sistema estas estos elementos no son no se alejan de la posibilidad del fallo y es ahí en donde esta interacción que tenemos el equipo docente con los técnicos y los estudiantes con el con el grupo técnico que es algo que en la comisión hemos sugerido debe de estar fortalecido para establecer muy bien estos componentes y que finalmente no tengamos que reducir nuestra participación en la plataforma propietaria de la nuestra universidad el SIGA la búsqueda de una confiabilidad mayor en la plataforma migrando a opciones mucho más limitadas y que no tienen la protección de nuestros datos personales y que muchas veces se prestan a malversaciones de la información sobre todo porque ahora que el docente está generando sus propios contenidos el publicarlos de manera abierta en estos sitios le pierde la autoría de estas condiciones y muchos de estos materiales pueden ser descargados o pueden ser compartidos sin la necesidad de que se le dé reconocimiento al autor de estos materiales e insisto que muchos de estos materiales que con alegría yo he visto requieren han tenido un trabajo arduo una reflexión importante por parte de los docentes que han ampliado su alfabetización digital hacia unas herramientas importantes y que merecen ser tratados con la legitimización de su autoría finalmente el componente de esta de este modelo que tiene que ver con la evaluación nuevamente recoge los elementos del diseño a través de estas evidencias que se dejaron como camino de migajas las diferentes actividades y entonces se suman o se forman a través de la propia plataforma hay ciertas estrategias para permitir que estos elementos evaluativos se puedan dar de manera inmediata cuando se realizan las actividades y que se puedan ir sumando para que el estudiante pueda tener una comprensión de cómo va el avance esta percepción de su avance permite que el estudiante pueda llevar un tener un mejor una mejor interpretación de los resultados de su aprendizaje cuando ya existe la evaluación ya sea cuantitativa cualitativa el estudiante puede comprender cuáles son los elementos que pudieran faltarle y que cuáles pudieran ser los que pudieran repetirles las propias evaluaciones podrían generar elementos que pudieran ser fraccionarios y repetidos ejercicios que el estudiante puede de manera autónoma y que no sean convertidos de manera inmediata en calificación estar experimentando y repitiendo el ejercicio o los problemas a los que se les va a convocar en la evaluación final y no solo generar este elemento sumativo de estas actividades entonces algo que es recomendable es esta revisión de las actividades al finalizar el curso cuando se ha visto de manera progresiva conveniente es que el estudiante pueda repetir las actividades sobre todo aquellas en las que tuvo un menor desempeño o aquellas que no completó la evidencia suficiente a fin de que pudiera a través de esta revisión generar el aprendizaje que le ha faltado todos estos elementos de ajuste y que requieren de cierta adaptación van en disrupción con las metodologías que habíamos seguido de manera previa en los cursos presenciales en las recomendaciones de que las condiciones son lineales en donde el estudiante tenía una oportunidad para aprobar o para entregar el trabajo de pronto las tecnologías nos dan la oportunidad de que el estudiante pueda regresar al principio o regresar aquellos aprendizajes o aquellas actividades que no le han sido satisfactorias incluso aunque el estudiante las haya completado de manera satisfactoria y aquí este elemento de la evaluación en donde el estudiante retoma el control de estas actividades no es en la intención de aprobar a la mayoría sino nuevamente de trabajar sobre el aprendizaje la velocidad del aprendizaje es una condición variable que ahora se ve matizada también por el elemento frontera que es el uso de las tecnologías se ha mencionado también en la opinión de los expertos que esta existencia de los nativos digitales no es sólo más que un elemento de uso básico de las tecnologías pero no en el aprovechamiento de las tecnologías para los aprendizajes y es entonces que el estudiante tiene que repetir de diversas formas y de diversos elementos estas condiciones de las actividades si nosotros le permitimos hacer una revisión una repetición de las actividades una segunda oportunidad de realizar un examen una segunda oportunidad de entregar un producto el estudiante puede tener nuevamente otra aproximación al aprendizaje por fortuna los registros que existen en las segundas oportunidades si uno las configura desde un principio nos permite establecer criterios de cómo podemos hacer esta reedición de las actividades y que la calificación sea acorde a la justicia que ustedes consideren en esta evaluación significativa que hayan diseñado desde un principio y no con la adaptación la necesidad de estar negociando nuevas oportunidades para los estudiantes al final al finalizar el curso o al finalizar la actividad es importante estar recuperando la opinión de los aprobados sobre todo en su relación con la actividad esta recolección de crítica no sólo de los que han sido aprobados sino también los que no han sido aprobados sobre estas actividades va a permitir que se esté rediseñando las actividades hacia un mejor diseño instruccional o estar adecuando con las instrucciones hacia elementos mucho más factibles quiero concluir esta introducción al modelo ADI diciendo que ya hay otras aproximaciones que son simplificadas que son que parten de la misma los mismos elementos de este modelo y que han tratado de generar oportunidades particulares ya sean en los elementos de evaluación ya sean en los elementos de diseño entonces ustedes van a encontrar con mucha frecuencia estas otras modalidades de diseño por cuestiones de tiempo no voy a ampliar la explicación ya lo hice a través de modelo ADI pero lo que me interesa al finalizar esta reflexión sobre el diseño instruccional que se ha convocado es que pareciera que la instrucción se convierte en el centro de este fenómeno de aprendizaje y entonces el docente se vuelve ausente cuando deja la instrucción en manos del estudiante y el estudiante es instruido específicamente en lo que se le ha convocado en la actividad esta instrucción y sobre todo las instrucciones que llegan a ser muy rígidas sobre la entrega de un trabajo y me consta que todos somos proclives a este tipo de situaciones en donde especificamos que las actividades se van a realizar en un tiempo determinado con una característica determinada tanto número de palabras tanto número de cuartillas en un formato específico y llenamos un pliego petitorio impresionante en la instrucción que hacen que el estudiante el buen estudiante que es calificado de manera adecuada fue aquel el que siguió con la instrucción y este desarrollo del estudiante instruido se aleja mucho del estudiante autónomo que esperamos que se pueda desarrollar a través de las formaciones virtuales en donde él pueda retomar el protagonismo del aprendizaje y diseñarlo a su modo que él pueda diseñar su propio sus propias instrucciones para llegar al desarrollo del aprendizaje como nosotros lo hemos convocado y el docente solo ser facilitador de ahí que esta modalidad del ADI que se puede utilizar de manera general para todos los cursos deba de ser considerada para el estudiante que inicia su formación y no para el estudiante que requiere de autonomía sobre su aprendizaje que se deba de utilizar para los primeros las primeras sesiones o los primeros parciales pero que requiera de ser abandonado cuando el estudiante es necesario que demuestre esta autonomía y de ahí que el elemento acompañante de esta exposición es el considerar que hay un diseño instruccional que convoca este aprendizaje activo más allá de las metodologías que ustedes puedan encontrar sobre el diseño para organizar las actividades que se realizan los elementos que siguen siendo trascendentes para que el docente pueda y el estudiante puedan tener una interacción adecuada en las actividades virtuales nuevamente se resumen en estas condiciones observación reflexión la formación de conceptos la reflexión de los conceptos que ya están formulados reformulación de otros conceptos experimentaciones activas la aplicación de nuevas situaciones la transferencia de conocimientos y llevar a una experiencia que pudiera ser más contextualizada y concreta sobre estos fenómenos la estrategia del AVP como lo había mencionado o del aprendizaje que está basado en proyectos o aquel que esté basado en tareas debe de tener una visión de diseño instruccional que pudiera ser mucho más tácita hacia la centralidad del estudiante como pues a través de el recordatorio de las experiencias previas la demostración para que el estudiante lleve a cabo la realización de estas tareas la aplicación del conocimiento que es adquirido o que es probado al momento y finalmente una integración del conocimiento previo con el conocimiento experiencial que se realizó en la actividad y en esta integración hacer una reflexión colaborativa y crítica de lo que sucede con este aprendizaje ¿qué es lo que nos se propone en este modelo instruccional evidentemente constructivista que hay elementos que son fijos y elementos que son flexibles de esta organización el Siga Online es el elemento fijo en donde el estudiante puede realizar determinadas actividades las repetidas veces que él necesite para realizar estas actividades como ensayos del aprendizaje que está realizando a partir de múltiples ejercicios que ustedes pueden convocar a través de varios AVPs o varios proyectos para que el estudiante en este elemento de Siga Online pueda llevar la evidencia de cuál es su progreso y a través de herramientas que son externas a esta plataforma realizar elementos de búsqueda las actividades que son sincrónicas de retroalimentación con el docente la propia conferencia magistral y evidentemente en otros sitios pudiera estar adquiriendo experiencia ya sea por la interacción con otros grupos afines a la disciplina o la interacción con otros grados de la misma disciplina o la interacción con diversas disciplinas esta actividad experiencial colaborativa es trascendente para el desarrollo de este diseño instruccional basado ya en un constructivismo esta tablita que la doctora Frida ha convocado para hablar sobre este diseño instruccional y que el elemento trascendente que quiero enfocar porque muchos de ustedes han utilizado estas herramientas digitales es el elemento interactivo que existe y que no está considerado en la metodología del ADI que tiene que ver con la interacción entre el estudiante y el docente el estudiante con su compañero estudiante y el estudiante con su propio contenido y que cada una de las estrategias que nosotros convocamos virtualmente estas herramientas tienen una característica importante de interacción y a través de esa interacción generamos comunidades de aprendizaje entonces el diseño instruccional que proponemos para el diseño de estas y actividades que estén basadas más en el concepto constructivista y en la centralidad del estudiante debe de realizar una simplificación metodológica mucho más adaptable en donde el diseño o la fase de diseño tenga muy claro cuáles son las interacciones que van a existir entre el docente y el estudiante el estudiante y el contenido ya sea que este se realice a través de la plataforma del SIGA o a través de espacios o fuentes virtuales ajenas un plan tecnológico específico de cómo sucede esta interacción saber cómo me voy a comunicar con el estudiante cuál va a ser la plataforma social que voy a utilizar y por supuesto en esta fase de diseño debemos de generar la expectativa que le pueda dar continuidad a la motivación del estudiante la determinación de objetivos para la actividad y no me refiero a los propósitos de aprendizaje sino a los objetivos que la actividad está cumpliendo y que abonan al aprendizaje es también un elemento que el estudiante para que para el estudiante le permite hacer una planificación y darle una continuidad a la realización de estas actividades la implementación con la conectividad que existe con los estudiantes va a permitir que se adopten estrategias más adaptables a las necesidades de los estudiantes el uso de herramientas que sean mucho más básicas que no requieran de un conocimiento experto de los estudiantes o que la propia el propio diseño de la actividad se aleje de la disciplina para llevarnos a aprender a utilizar solo la tecnología que es complicada para su uso y esto sucede con muchas herramientas digitales y que abandonan el propósito de aprendizaje para llevarnos a un propósito de aprendizaje de la herramienta digital y finalmente en esta adaptación en donde el estudiante tiene una colaboración en las comunidades en estas comunidades de aprendizaje ya sea que interactúe con sus compañeros o ya sea que interactúe con el docente y que tenga una retroalimentación incrementa la confianza que tiene el estudiante sobre el conocimiento que va adquiriendo esta socialización que se ve muy limitada en el uso de las herramientas ya sea por la coincidencia en tiempos debe ser una oportunidad en este sostenimiento que se considera en el diseño instruccional tuvimos la oportunidad de trabajar con ustedes en un foro que precisamente llamamos comunidades de aprendizaje en donde la intención principal de esta construcción de esta estrategia es que durante el diplomado ustedes pudieran generar estos espacios de colaboración de retroalimentación a través de ejercicios detonadores de preguntas detonadoras para que el propósito que sostiene el objetivo de la actividad pudiera conservarse durante todo su desarrollo y si se conserva entonces la evaluación de la actividad puede ser la más idólica y este fenómeno o estos comentarios que muchos de ustedes participaron con nosotros en estas comunidades de aprendizaje permitió que pudiéramos adaptar de manera inmediata algunas limitaciones que existían durante el desarrollo del diplomado anterior y que eran errores si lo quisiéramos llamar así o consideraciones que no habíamos planteado en un principio de las actividades que se realizaban durante el diplomado y generó que a través de estas comunidades de aprendizaje pudiéramos adaptar y retroalimentar de manera importante las acciones que ustedes realizaban en el diplomado este es el ejemplo que yo les pondría sobre esta metodología del diseño instruccional basado en el constructivismo finalmente hay retos del diseño instruccional que yo les dejo a su consideración y a su reflexión posterior uno de ellos es cómo diseñar una instrucción que permita la metacognición del estudiante que constantemente el estudiante pueda estar llevando una nivelación propia de su avance este fenómeno de metacognición así como yo lo veo solo puede ser proporcionado o generado a través de diseños personalizados de formación evidentemente la educación pública tiene la limitante de la saturación de estudiantes y esa personalización para llevar a este gran propósito de la metacognición se ve limitado sin embargo hay oportunidades que pueden ayudarnos a fortalecer la metacognición a través de micro enseñanzas que permitan que el estudiante de manera autónoma pueda resolver tareas específicas y realizables que estén a su alcance y que formen parte de una formación más compleja y formativa en los cursos formales pero que el estudiante no deje de aprender o de retroalimentarse a sí mismo durante el desarrollo con estas pequeñas micro enseñanzas hay temas y voy a regresar a los contenidos que son transversales en las disciplinas que pueden estar libres a los estudiantes independientemente del grado en el que se encuentren y que a través de este desarrollo de estas micro enseñanzas puedan generar habilidades o estar probando estas habilidades de manera continua y autónoma el elemento de la transferencia en este en estos múltiples ejercicios que el estudiante tiene que realizar sobre todo aquellos que lo contextualicen en su realidad próxima es algo ¿sí? que ha sido alejado a través de las tecnologías porque el espacio común de las tecnologías es quizás muy distinto al que tienen nuestros estudiantes o al que piensan los estudiantes que es su profesión hay una gran diferencia que vemos ahora nuestros estudiantes que tuvieron formación presencial aunque fuera parcial y que ahora tienen que migrar a estos espacios digitales de aquellos que inician su formación con esta modalidad esté totalmente a distancia la percepción del aprendizaje es completamente distinta y evidentemente se reduce la posibilidad de esta contextualización otra otro reto importante es la transposición didáctica estas condiciones que nos llevan al objeto de aprendizaje y a su complejidad en donde la gran experticia que tienen algunos docentes en el manejo de algunos contenidos les hace olvidar que hubo una transición progresiva de la adquisición de este saber a lo largo del tiempo y que esa progresión que existe debe de ser planteada en la complejidad del trabajo o las actividades que debe realizar el estudiante sobre todo cuando estas actividades se refieren a la autonomía y la transposición didáctica no solo se ve en la referida en la condición de elección de los contenidos o de la profundidad de los contenidos sino de manera más trascendente se encuentra en la elección de las actividades que va a realizar el estudiante estas actividades que vamos a estar evaluando cuando le solicitamos condiciones que no ha podido probar o que no tiene el suficiente conocimiento o aprendizaje previo para poderlas desarrollar y que evidentemente lo lleva al fallo y un fallo al que se suma la no retroalimentación y que hunde al estudiante en una decepción y una pérdida de la confianza y otro reto importante es la meta instrucción esta condición que hace que de pronto durante el desarrollo de las actividades son inherentes al uso de las tecnologías como las desconexiones como los cuelgues del sistema como el fallo de un equipo como estas condiciones sociales del ambiente social en el que vivimos tan cambiante y que pueden condicionar que el estudiante de un tiempo a otro modifique su condición de estudiante o su condición académica y esta meta instrucción debe ser considerada desde el diseño instruccional yo ya debo de saber y el estudiante debe de tener la plena debe de estar informado de qué pasa si no pudiera conectarse si no pudiera comunicarse si no puede entregar o subir un archivo si se ha desconectado durante una sesión sincrónica ya debería de existir esta meta instrucción que le permita tomar decisiones para recuperar este proyecto formativo que tiene con nosotros durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje debe de haber también como reto una literalicidad de estos contenidos digitales que estamos generando que son ya de una autoría específica debemos de trabajar en pequeños grupos con apoyo pedagógico apoyo tecnológico para generar medios que sean físicos y que puedan ser compartidos o fácilmente transformables en otros materiales AVP es que pudieran servir para varias disciplinas de la misma área formativa unidades de aprendizaje que se encuentran en el mismo campo formativo en donde estos ejercicios lo único que se deben de hacer es cambiar la definición de su complejidad o de las variables problematizadoras etcétera entonces generar estos contenidos que pudieran ya ser fijos a través de una biblioteca digital que pudiera ser accesible no solo a los docentes sino también a los estudiantes y a cualquier actor en el desarrollo de estas actividades instruccionales finalmente el reto más importante es romper con esta visión del aula y empezar a trabajar este uso de las tecnologías o nuevas opciones de aprendizaje un aprendizaje que pudiera ser más continuo que pudiera ser más tangible para el estudiante que pudiera ser opcional y planificado por él que el estudiante pudiera diseñar cuáles son los aprendizajes que le han costado trabajo las habilidades que tiene que desarrollar las destrezas que no pudo realizar y retomarlas en un tiempo en el que pudiera tener condiciones más idóneas para ese aprendizaje abandonar la idea de que existe un aula aunque sea virtual y que el estudiante pueda continuar una formación a través de esto que ya les he comentado estas micro enseñanzas y que se pueda fortalecer un aprendizaje final alguien en la conferencia anterior habló de estas remediaciones esta disrupción que nos permite que el estudiante pueda remediar de manera autónoma sin que el docente lo tenga que reprobar para que el estudiante entienda que ha fallado sino desde que empieza a ver reducido su desempeño o que ve la complejidad el esfuerzo que le está provocando realizar una actividad pueda regresar a un paso anterior que le permita remediar fortalecer las habilidades que ya tiene o que formó parcialmente y que son necesarias para el desarrollo del nuevo conocimiento entonces esta disrupción debe de plantearse con las tecnologías la gran yo creo y única ventaja de las tecnologías es que son adaptables a las necesidades del aprendizaje y no en una visión distinta si nosotros tenemos una necesidad específica si el estudiante tiene una necesidad específica de aprendizaje la tecnología debe de ayudarle a resolver estas cuestiones para finalizar mi exposición quisiera concluir con esta frase de Albert Einstein que dice así de manera muy clara nunca enseño a mis estudiantes solo intento proveer las condiciones en las que puedan aprender muchas gracias por su atención quedo a sus órdenes por sus comentarios que leí algunos pero que quería concluir para poder darle continuidad muchas gracias por su atención gracias a usted estimado doctor Eric Rivera Elizalde efectivamente existen algunas preguntas que las y los docentes que han asistido a esta conferencia pues han escrito a través del chat comenzaremos estimado doctor con algunas preguntas de la maestra Elizabeth Leal quien comenta ¿qué relación guarda el diseño instruccional con el modelo pedagógico y el modelo educativo? ¿este cómo se vincula con el MIC y de qué forma lo ha incorporado en una propuesta de organización y desarrollo curricular? también señala ¿las secuencias didácticas de un modelo presencial son compatibles con las de un modelo no presencial? y finalmente dice efectivamente hay una saturación de actividades tanto para el estudiante como para el docente desde la comisión del MIC ¿qué estrategias de organización curricular han establecido para incorporar propuestas de diseño instruccional pertinentes? muy bien para contestar la primera pregunta el diseño instruccional lo comenté en un principio es el puente que nos ubica la planeación didáctica que se ha realizado a través de este documento que llamamos el programa analítico y en donde ya se han establecido no sólo los elementos propositivos del aprendizaje sino también las situaciones con las que se van a estar realizando el diseño instruccional evidentemente no modifica el formato de planeación ni la manera en la que se deben de elegir los horizontes de búsqueda o las condiciones de las situaciones de aprendizaje el diseño instruccional es un elemento adaptativo que trata de resolver el ambiente virtual con la situación de aprendizaje son condiciones que no no están registradas propiamente en este formato y que de cualquier manera tenemos que resolver con el estudiante cuando iniciamos la programación de nuestra unidad de aprendizaje como elementos de interacción como los productos entregables como la retroalimentación como la estrategia de aprendizaje y las herramientas las estrategias de evaluación y las herramientas que van a permitir esta evaluación el diseño instruccional se limita a ese puente que vincula la situación de aprendizaje con la actividad virtual que se va a realizar si me repite la pregunta anterior si estimado doctor claro que si finalizaba estos comentarios de la maestra las secuencias didácticas de un modelo presencial son compatibles con las de un modelo no presencial y decía desde la comisión del mic que estrategias de organización curricular se han establecido para incorporar propuestas de diseño instruccional pertinentes yo no voy a hablar del concepto de compatibilidad sino el concepto de coexistencia se han planteado e incluso iba a ser elemento metodológico para la nueva presencialidad la continuación en el uso de las tecnologías a través de estos modelos híbridos entonces la interacción entre actividades presenciales y no presenciales se ha trabajado a través de estos modelos híbridos y hay muchas metodologías así como existen múltiples elementos de diseño instruccional que apoyan estos modelos híbridos pero hasta el momento en el que nos enfrentemos a la decisión de cómo debemos de llevar nuevamente esta presencialidad y de la que no tenemos todavía claridad no hay un regreso a la vieja normalidad va a haber una adaptación de la de esta presencialidad con nuevas reglas de presencialidad reglas sociales de la convivencia y de la interacción y a partir de que se pueda definir esa presencialidad los elementos no presenciales que estarán potenciados igualmente por la tecnología permitirán el desarrollo de un modelo híbrido más específico para la situación entonces sí pueden coexistir y pueden interaccionar y pueden generar un ecosistema y ahí hablaba yo de esta condición sistémica un ecosistema educativo que esté fortalecido por las tecnologías y con respecto a la planificación de las actividades que se realizan y a la saturación la que se ven convocados estudiantes y docentes es muy importante y se ha insistido desde el modelo que esta comunicación a través de las academias y ahora se vuelve mucho más trascendente las academias de campo formativo y voy a decir que se hace más importante porque cuando el docente se vuelve contenidista parte del exceso de trabajo que está teniendo actualmente no sólo tiene que ver con la planeación y la implementación de su curso virtual sino el desarrollo de estos materiales didácticos digitales que a veces es extenuante para realizar un material único para una sola actividad y ahí es donde las academias y los colegios de cada disciplina pueden ayudar a generar estos equipos de colaboración y reducir el trabajo de la generación de estos de estas actividades irlas planificando y a través de la comunicación que los docentes tienen en el colegio identificar dónde hay saturación de actividades cuál es el momento de la de la saturación de actividades para desahogar estas actividades o hacer proyectos que pudieran ser mucho más adaptables al esfuerzo del estudiante qué les puedo decir sobre la el ejercicio que realizamos en el desarrollo de una actividad integradora cuando el equipo de diseño de la actividad integradora que se hace de manera colegiada en el semestre define cuáles son las fases y cuáles son los momentos en los que se debe de hacer y parte de este planteamiento es no sobresaturar al estudiante con más trabajo que lo distraiga del desarrollo de las actividades de sus propias unidades de aprendizaje y entonces esta gestión que se hace y planificación que se hace a través del colegio y a través de las academias va a permitir que se organice mejor el tiempo tanto de los docentes como de los estudiantes y que puede existir esta retroalimentación y esta readaptación del diseño instruccional de las situaciones gracias gracias doctor hay otras preguntas en este caso del maestro José Luis Villegas quien comenta cómo incorporar mayor valor a la evaluación formativa y qué herramientas mejorarían el proceso integral de la evaluación educativa en el diseño instruccional qué hacer con la actividad integradora que propone el MIC muy bien bueno la actividad integradora es una actividad constructivista en este último modelo que yo les presenté se pueden completar muy bien las fases cuando se diseña esta actividad integradora algo de la trascendencia de la actividad integradora era la recuperación del contexto de la realidad para generar una experiencia del estudiante entiendo que en este momento muchas de las actividades integradoras se han tenido que simplificar para generar contextos que sean parecidos a la realidad pero que evidentemente no pueden ser completamente reales sin embargo existen elementos reflexivos de la propia actividad integradora que se deben de mantener teníamos una plática reciente con el programa educativo de médico cirujano y la actividad integradora y el desarrollo de superfiles estas formaciones verticales parciales con el desarrollo ya de algunas competencias en donde podemos identificar muy bien cuál es el avance que ha tenido el estudiante para generar una actividad integradora que pueda lograr esa transferencia de conocimientos y el desarrollo de esa actividad de manera particular para simplificar un poco esta situación estos superfiles que les menciono en medicina es el médico científico que tiene estas competencias de las áreas o de las ciencias básicas relacionadas con la salud aquel que tiene un desarrollo comunitario y que es el médico comunitario cuya actividad integradora está enfocada hacia un enfoque de salud pública y finalmente el estudiante o el médico clínico cuya actividad integradora estará enfocada hacia la parte clínica a través de una estrategia en la que se base que esté formada a través de un ECOE que se puede transformar hacia la digitalización o hacia la virtualización si se pretende cuando hacemos estos estos elementos verticales de formación durante el desarrollo de las actividades integradoras podemos generar entonces las actividades que va a ir realizando el estudiante por ejemplo la parte del médico científico hay una estrategia que ya había sido probada en la facultad exitosamente en la presencialidad que era la feria de la salud en donde se iba se hacían medidas de prevención y de promoción de la salud por las comunidades pero que se pueden elegir espacios virtuales sociales blogs o comunidades virtuales wikis en donde el estudiante o los estudiantes pueden realizar esta misma difusión y a través de sus propias redes sociales vincular a las personas a estos sitios y generar una actividad similar a la presencial con los mismos propósitos de aprendizaje y la misma trascendencia en la formación del estudiante si me puede repetir alguna de las otras preguntas si doctor ya creo que ha dado respuestas cómo incorporar mayor valor a la evaluación formativa y qué herramientas mejorarían el proceso integral de la evaluación educativa y qué hacer con la actividad integradora no sé si quiere hacer algún otro comentario acerca de estas preguntas o pasamos a otras no pasamos a otras perfecto con estas dos preguntas cerraríamos que bueno tienen relación en primer lugar del maestro Alfonso Soto estamos analizando actualizando y mejorando los programas analíticos la actividad integradora y muchos aspectos referentes al diseño de las actividades sin embargo tenemos la duda de nuestro alcance real de la media y la pertinencia más cuando se ha tenido que aplazar la parte práctica de muchas de las partes que en la medicina veterinaria se requiere cómo considera se puede atender esta parte del diseño en época de pandemia y la pregunta de la doctora María de los Ángeles Montiel de acuerdo a su experiencia qué adecuaciones debería tener el diseño instruccional en áreas biomédicas de tal forma que se promueva la adquisición de competencias muy bien comentarles que en la experiencia que yo tuve de manera muy particular la unidad de aprendizaje que impartí el semestre anterior era una unidad de aprendizaje práctica incluso el nombre era introducción a la práctica médica y su intención curricular era introducir al estudiante de medicina a los primeros conceptos clínicos o de interacción clínica con el paciente a través de elementos sencillos como la toma de signos vitales y la realización de algunos procedimientos que son básicos para la atención primaria de los pacientes y en esas grandes dificultades en un principio yo fui muy optimista en resolver a través de la generación de procesos cognitivos que permitieran a los estudiantes generar el razonamiento clínico que va acompañado con la realización de estas actividades y les comentaba yo les ponía un video por ejemplo para la toma de la presión les pedía que hicieran un algoritmo de cuál era el procedimiento así como lo estaban visualizando y luego les pedía que hicieran una repetición el problema con este formato en grupos que son muy numerosos implicaba que yo tenía que estar de manera constante revisando los videos y esta actividad se hizo extenuante y totalmente improductiva precisamente por los elementos que ya comenté en un principio la retroalimentación del elemento procedimental debe de ser inmediata si no es inmediata entonces el procedimiento no se corrige y el estudiante no llega a completar la habilidad y la destreza que se requieren para estas cuestiones sin embargo y estamos hablando de un procedimiento muy específico y del que yo considero que a pesar de que busqué diversas modalidades para llegar a estas a convocar el aprendizaje procedimental si hay algo que estamos conscientes sobre el procedimiento es que el procedimiento requiere de una repetición constante y continua los estudiantes van a tener la necesidad de generar estos espacios y se ha planteado en la facultad de ciencias de la salud que estos elementos de procedimiento que no se pudieron retomar se van a estar repitiendo y a través de esto que les he comentado estas micro enseñanzas se puedan generar habilidades específicas que el estudiante pudiera estar repitiendo de manera constante autónoma cuando la presencialidad se pudiera recuperar y que saldrían de la planeación semestral que probablemente se extendieran en los periodos de descanso y que permitirían que el estudiante pudiera recuperar esa parte procedimental sobre todo a estas disciplinas que requieren precisamente de esta anticipación al procedimiento antes de enfrentarse a problemas reales en donde un error puede tener trascendencia importante en un paciente humano o en un paciente animal entonces generar la estructura cognitiva si es un buen elemento básico para dejar este aprendizaje procedimental en un fundamento que el estudiante pueda retomar posteriormente en la aplicación real o cercana la simulación yo todavía la considero lejana en la aplicación no presencial dada que estos contractos de ficción esta ficción virtual de la realidad no es completamente multisensorial y constantemente vemos errores de quienes van de la virtualidad hacia la parte presencial precisamente porque el modelo cognitivo que se genera de esta habilidad está enfocada hacia la parte tecnológica y no propiamente hacia el propio procedimiento entonces considero que dejar sentado el proceso reflexivo de razonamiento de lo que se está realizando dejar la crítica sobre el procedimiento es suficiente para esperar a la presencialidad y aquí adelanto que cuando estemos en la presencialidad podemos generar ya estrategias en donde se pueda maximizar o se pueda incrementar el valor de esta presencialidad y el estudiante pueda aprobar de manera continua y a su petición estas condiciones con eso quiero ampliar mi respuesta a la pregunta anterior el diálogo con el estudiante y establezco estos dos diálogos del estudiante que va a empezar a formarse y del estudiante que ya fue formado en la unidad de aprendizaje es importante para saber cuál es el alcance de las unidades de aprendizaje que han sido virtualizadas en un fenómeno de ensayo y error en donde esta alfabetización digital nos ha alcanzado a todos y la propia percepción del estudiante los elementos de mejora pueden agarrar y ayudarnos a hacer estos planteamientos hacer un trabajo continuo de reflexión de la formación con el estudiante dar esos espacios junto a las propias situaciones de aprendizaje platicar con él el camino recorrido en diferentes momentos del semestre va a permitir que se puedan hacer adaptaciones insisto que esa es la gran ventaja de las tecnologías en el momento que yo ya hice o diseñé una situación de aprendizaje puedo rediseñar esta situación virtual modificando elementos simples como que un examen se pueda repetir o se tengan varias oportunidades que se puedan subir elementos como imágenes etcétera o sea esta adaptación que parte del diálogo con el estudiante va a permitir trabajar también con pertinencia y valor de la formación muchas gracias muchas gracias estimado doctor Eric Rivera Elizalde a continuación daremos lectura al reconocimiento correspondiente universidad autónoma de Tlaxcala secretaría académica otorgan el presente reconocimiento al doctor Eric Rivera Elizalde por haber impartido la conferencia el diseño instruccional para un aprendizaje activo dirigida al personal académico de esta universidad en el marco de las jornadas de formación y actualización docente primavera 2021 en modalidad virtual con una duración de dos atrás atentamente por la cultura a la justicia social Tlaxcala Tlaxcala 12 de enero de 2021 firma el doctor Luis Armando González Plasencia rector y el doctor Enrique Vázquez Fernández secretario académico agradecemos su participación estimado doctor así como todo el personal académico que se encuentra esta mañana con nosotros muchas gracias gracias a ustedes de igual manera recordamos que ya se publicó en el chat y también en facebook el link para el registro de asistencia a esta conferencia es importante por favor que registren sus datos para que pueda ser considerada en el momento en el que se haga la validación de su participación les recordamos a todas y todos los docentes que es necesario hacer el registro a estas jornadas de actualización y formación docente mediante el CIA aún pueden hacer su registro en caso que no lo hayan realizado anteriormente sólo se realiza una vez porque a través de ese medio será donde podrán descargar su constancia de participación a todas estas actividades también les recordamos que el día de hoy por la tarde a las 5 de la tarde tendremos otra conferencia magistral titulada maestros que inspiran a cargo del doctor Rodolfo Bello Nachón los esperamos a las 5 de la tarde tengan un excelente día muchas gracias hasta luego doctor gracias